No sé, si me sembra necesito vivir a enamorar a mí Pero no soy mi intención, hijo de mí, no soy mi intención No sé, pero si me haces la cara de mí, tú te divino Yo me quedo veré para vivir, y a ti me gusta solo a todos como tú Te tenemos cosas en común, te siento yo de ti, sube que el cuento de ti Es que me gusta sin la ventura, te tenemos cosas en común Nosotros ponemos en el conmuyo, me gusta bailar, cuando soy el del sol La noche se va a ir, y veramos contigo, y se ponen con amor Nosotros ponemos en el conmuyo, me gusta bailar, cuando soy el del sol La noche se va a ir, y veramos contigo, chaco de mí La noche se va a ir, y veramos contigo Muchas gracias, sino nunca creguen por tuː Pero no toda mi cuento, no, la genera dinámica La noche se va a ir, aけて ortearte amén Yo no soy mi intención, que sigo sin la ventura, alaniu No soy mi intención, hijo de mí, puesto a ti No soy mi intención, hijo de aquí Yo no sé, pero yo no soy el del sol Cuando me quede estar con la guitarra, cuando soy el del sol Yo me gusta bailar cuando sueñan el sol La noche se baila, bailando contigo Se volan el amor, yo supe el mar y yo me lo he hecho Yo me gusta bailar cuando sueñan el sol Se volan el sol, la noche se baila, bailando contigo Se volan el amor, yo supe el mar y yo me lo he hecho Chándome tu veras para vivir Que ya te buscas y me toma todo Tendemos cosas en todo Gracias por ver el video